Gretel Valdés habla de uno de los momentos más dolorosos de su vida. Valdés decidió abrirse ante las cámaras y hablar sobre uno de los momentos más tristes y dolorosos de su vida. La pérdida de su bebé. Antes de iniciar quisiera que me regalaras un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba algún video. ¡Comencemos! Cuando tenían 5 años de casados, la pareja decidió embarazarse, pero perdieron al bebé. Esto nadie lo sabe, pero sufrí un aborto cuando estaba con Patricio. Y no se imaginan lo doloroso que fue. ¡Palabras de la actriz! Gretel comentó que era una niña. Tenía 3 meses, pero no logró continuar con el embarazo. Fue un momento muy duro. Patricio estuvo conmigo. A cada instante queríamos ser padres, así que al año siguiente lo intentamos otra vez. Y tuvimos a Santino. La noticia de que estaba embarazada por segunda vez fue algo peculiar, ya que la actriz se enteró cuando estaba grabando la telenovela mexicana Lola, érase una vez. Estaba de aniversario de bodas con Pato y no sabía qué regalarle, por lo que recurrió a sus compañeros de trabajo y uno de ellos le preguntó, ¿Qué es lo que más desea tu esposo? Y ella respondió, ¡Un hijo! Ante la respuesta le pidieron que se hiciera una prueba de embarazo. Tal vez estaba esperando un hijo y no lo sabía. Pero estaba todo planeado. Porque si resultaba negativa la prueba, iba a maquillar a Gretel para que pareciese una embarazada y al menos crear la ilusión en Pato y buscar al bebé. Gretel se hizo la prueba y para su sorpresa salió positiva. No lo podía creer, pensaba que era mentira. Estaba jugando en realidad. Jamás pensé que estaría embarazada. Incluso decía que la prueba estaba dañada porque en mi mente eso era imposible, comentó. Fue un momento muy emotivo cuando le dije a Pato que seríamos padres. Él se puso a llorar y me abrazó. Sabía que había elegido a un buen hombre como compañero. Y ahora sería el padre de mis hijos. Gritó por todo el lugar, ¡Voy a ser papá! ¡Estaba muy emocionado! La verdad no pude evitar sentirme culpable en ese momento porque la prueba pudo haber fallado y no quería ilusionarme. Pero él me convenció de ir al médico y efectivamente estaba embarazada. ¡Santilo llegó y cambió nuestras vidas por completo! ¡Ha sido el mejor regalo que el cielo me ha dado! Y aunque Patricio y yo hoy no estamos juntos, no permitiremos que eso afecte a nuestro hijo. Sabemos que necesita amor para crecer y ser un hombre de bien. Y es justo lo que estamos dando. Estoy muy feliz de tener a mi niño conmigo. Claro que me encantaría tener a mi niña también. Pero por algo ocurren las cosas. Hoy sé que tengo un ángel en el cielo que me cuida, dijo Gretel. ¡Bien! ¡Hasta aquí nuestro video! ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No te vayas sin antes dejarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!